¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Un abrazo, un besazo muy fuerte a la persona, al osito que me está viendo Desde Argentina, México, España, Perú ¿Cómo funciona el juego? Se trata de ir consiguiendo velocidad Cuanta más velocidad, más rápido más Mira qué lentitud, mira qué lentitud Mira, aquí tenemos el huevo común, el mítico, el poco común Un oso, me acabo de dar cuenta, es un osito Esto es el destino, ¿dónde está mi mascota? Tenemos osito, tenemos osito W por el osito Primero por esta rampa porque es la más fácil Eso nos cuenta, ¿vale? Osito, ven conmigo, osito Hay que tener mucho cuidado con el osito No queremos que sufra accidentes Llegamos, llegamos, llegamos Vale, perfecto Quiero mis recompensas Que para eso me las gano Mis recompensas Mis recompensas es que tú comentes el vídeo ¿De acuerdo? Esa es mi recompensa Y además que le dejes un like Y un suscríbete Que no funciona, bueno, el ratón ¿Qué te pasa? Vamos a reiniciarlo porque creo que se ha quedado un poco Ahora, amigo mío Lo suyo sería acumular mucha más velocidad Pero como nosotros somos personas Que nos arriesgamos Pues da igual, ¿sabes? Nos gusta la adrenalina Imagino que cuantas más ganancias tengamos Más experiencia consigue el osito ¿Vamos? ¡Uh! Me la he jugado, ¿eh? Me la he jugado Y hay... Uy, había... ¿Crees? ¿Habría que saltar? Estoy investigando un momento Vale, este Creo que lo podríamos hacer Vamos a intentarlo, va No saltar Y si salto, ¿qué pasa? Y si salto, ¿qué pasa? Ah, no se puede Perfecto No se puede saltar Genial Vamos, osito Dame suerte Osito 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 No funciona Me regreso Me regreso Subir el siguiente huevo Ya que tengo el huevo común Para el otro El poco común Este de aquí Pero creo que para ese necesito Cinco victorias Entonces ahora me voy a ir a conseguir El huevo poco común Que es este de aquí Aunque A ver, un momento Inventario O no se le puede subir de nivel Vale, pues aparte de ese de la bola roja Voy a probar otro, ¿de acuerdo? Voy a probar este Ay, ay, ay No, espérate ¿Lo voy a conseguir? No lo voy a conseguir ¿Tú qué crees? Déjamelo en los comentarios Tres Dos Uno Increíble Fascinante Acabas de flipar, ¿verdad? Voy a ir para... Vamos a ir a la bola esta Vamos, osito 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 No sé si sube de nivel o no Si alguien lo puede averiguar Donde... Porque, claro Aquí no me sale nivel 1, nivel 2 Si alguien sabe cómo hacer Para que pueda mirar El nivel que tiene mi mascota Que me lo ponga en la cajita de comentarios Eso... No, 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 no Si hay uno delante Me lo va a chafar Ay, ay, ay No, pero... Mucha, mucha, mucha velocidad Hay algunas rampas Que van a ser más difíciles, ¿eh? Porque si tienes que pausar Ahora soy super saiyan Fui super rápida Vamos a probarlo Aunque creo que yo lo probaría Cuando tuviese más, ¿eh? Más niveles Está muy bien ser rápida Pero tampoco tanto, ¿eh? No nos flipemos ahora 3, 2, 1 Ahí voy Pero no me gano nada He conseguido velocidad Ay, es que no quiero ser tan rápida Mirá, ¿entonces por qué estás jugando este mapa? No, pero ¿qué haces? Ay, Dios mío 2, ¿estás preparado, osito? Vamos a ello Osito, osito, osito Vamos, osito, tú puedes Perfecto Voy a pasar O a intentar pasarme este Y me voy para la playa ¿Cómo? Ahora recolecto más rápido La velocidad Yo creo que ahora La vuelta al muñeco Perfecto Sí, ahora sí que llego Ahora sí que llego Vamos que tú puedes, muñeco Vamos Vamos El poder del osito te ayuda Además, ahora como cada vez Cumulo más rápido en la velocidad Podría aprovechar las ganancias Para algo en concreto Pero Que hile Tenemos un osito Tenemos un cubo de hielo ¿Qué está pasando aquí? Esa casualidad todo Que tú puedes, muñeco 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 Que no me interesa He pesado el juego, ¿eh? Con eso Una mica te pesa Hielito No te pongas ahí Que hay en la cajita de comentarios Y ya que bajas Pues dejas un like Te suscribes Y lo compartes Y tenéis también vídeos Un poquito más largos Que no me interesa esto Por favor Gracias De unos 15 minutos o así Lo intentaré, ¿vale? Que tú puedes Se puede saltar Se puede saltar Creo que no tenía que haber saltado Porque le quita velocidad Por ahí habré cortado el vídeo ¿Por qué? Explícame los motivos Explícame tus razones ¿Por qué no me das la victoria? Vale Creo que tengo que frenar Antes, ¿eh? ¿Por qué no me la da? ¿Alguien entiende Por qué no me deja? ¡Eh! Casi 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 lo tengo Casi lo tengo Casi lo tengo Casi lo tengo Si lo consigo Te suscribes ¿Vale? Esta no vale Pero ahí no Por ahí no vayas Que te caes No sé por qué hago este Si no me deja Porque no tengo victorias No me deja Quiero mi victoria Quiero mi victoria Reclamación Reclamo mi regalo 5 victorias Perfecto Que vayas para otro sitio Porque si no No tiene sentido Que lo ha... No, pero no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Los rojos caca Los rojos caca Me va a ir subiendo el volumen Os he troleado De uno en uno Que esto no se va a mover de sitio Tranquilidad Que veo con un pánico No me interesa No me interesa Maldito cartel de Roblox Seguro Espero A los 3.500 Música de espera Música de espera Eh, 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 eh Ojo piojo Que se puede Voy a intentar este Va No me interesa Que pesaos Con las cosas esas Perfecto Otra vez de nuevo El osito del poder Casi lo hago de seguido Y me lo juego Vamos Este no Acuérdate Los siguientes es 1, 2 En vez de parar al 3 Voy a saltar en el 2 Voy a parar en el 2 Porque si no es mucho ¿Sabes? Estoy pensando, eh No lo parece Pero estoy pensando 1, 2 Vale Me puedo esperar A que se vayan estos dos Me voy Uy, 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 uy Pero no corras tanto Muñeco No corras tanto Que ya sé que tú quieres correr mucho Pero Vale, tengo 19 victorias, eh Si me sirve Vale, me sirve Me sirve Este es como el de la otra Perfecto Genial Estoy en mi zona Estoy en el hielo ¿Qué haces? Que te caes No se cayó el señor No se cayó el señor Mío, me está acotando Pasarme esto Voy a intentarlo de nuevo Ahora Perfecto Ahora, 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 ahora Ahora No, pero ¿por qué te metes ahí? Claro, hay que empezar a correr Lo transparente Lo transparente Empieza a ponerse bien O sea, aparente, ¿no? Pues, ahora 40 Perfecto Genial lo resbala Este vídeo se va a dividir en dos Se ha despedido ya del vídeo Esperar un poquito más Ahí es donde hay que saltar ¿Qué haces? No te caigas ahí Te tiro al vacío el muñeco Dura casi 3 segundos Voy a volver a contar 1, 2, 3 El mapa este Vamos a intentar conseguir alguna que otra victoria más Ahí Que se sincronicen ¿Qué haces, muñeco? Después de 100.000 intentos ¡Eh! ¡Eh! Vale, 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 vale Si te haya gustado Si es así, le das un like Suscríbete para más contenido como este Y déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido el vídeo de hoy?